Sección 0 de Resumen en prosa de las metamorfosis. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. Resumen en prosa de las metamorfosis de Publio Ovidio Nason. Prólogo Habiendo observado la falta que hace a los jóvenes dedicados al estudio de las nobles artes, un resumen de las metamorfosis de Oviedo en que se hayan explicadas con la mayor concisión y claridad, y que sea de poco coste, se les ofrece el presente, que escribió en francés el abate Ragois, preceptor del serenísimo señor don Luis Augusto de Bourbon, duque de Maina. En la explicación de las fábulas se notará que en la escritora hace paralelos entre los héroes de la sagrada escritura y los de la fábula, que algunos conceptúan de violentos y otros de naturalísimos, pero cualquiera que medite sobre ellos no podrá menos de confesar que muchos asuntos mitológicos se confunden con los del Antiguo Testamento. Pues se ve que de la creación del mundo pueden haber sacado la fábula del caos convertido en cuatro elementos. De la creación de Adán, la de la estatua de Prometeo, de la inocencia de Adán, su caída en el pecado, la perversidad de las costumbres de los hombres, las guerras subsiguientes y la estatua de Nabucodonosor, la de los cuatro siglos. De Noé y sus hijos Sem, Can y Japheth, es presumible inventasen a Saturno y sus tres hijos, Júpiter, Neptuno y Plutón. De Noé y su mujer, que salieron de las aguas del diluvio, a Saturno y su mujer, que se dicen engendrados por Océano y Tetis. Noé salvó tres hijos del diluvio, Saturno devoró los suyos, reservando tres. Noé repartió el mundo entre sus tres hijos, Saturno le repartió igualmente entre los tres suyos. De la caída de Luzbel y sus secuaces, y del asunto de la torre de Babel, pudieron tomar el de la caída de los gigantes. De Nabucodonosor convertido en bruto, la fábula de Licaón convertido en lobo. Del diluvio universal, el diluvio del Deucalión. Moisés nació en Egipto, fue puesto en el Nilo, tuvo dos madres, Jocabel y la hija de Faraón, que le adoptó. Pasó cuarenta años en la Arabia, subía con frecuencia al monte Sinaí, y su nombre quiere decir libertado de las aguas. Los poetas describen a Baco, nacido en Egipto, criado en una montaña de la Arabia. Tuvo dos madres, Semele e Hino. Habitó en las márgenes del Nilo, y le nombraron nacido de las aguas. Josué combatió y venció a los gigantes Rey Og y su ejército, y tuvo siempre en su compañía al fiel Caleb. Hércules combatió y venció a los gigantes, Aplión, Berguión, Garión y Anteo, y tenía un perro que siempre le seguía. Sansón mató a un león. Hércules mató a otro. Sansón se desposó con Dalila, y perdió sus fuerzas. Hércules se desposó con Onifade, e hilaba con ella. Sansón acabó sus días entre las columnas de Gaza. Hércules terminó sus conquistas entre las columnas de su nombre. Jonás fue tragado por la ballena, y salió sin lesión alguna. Hércules entró en el vientre del monstruo que había de devorar a Esione, y salió después de arrancarle las entrañas. Abraham llevó a su hijo al monte sin prevenirle nada. Después le explicó la necesidad que tenía de sacrificarlo para obedecer a Dios y ser feliz. Isaac subió sobre la leña que él mismo había labrado. Dios hizo detener el brazo de Abraham dispuesto a inmolar a su hijo, y en su lugar sacrificar un cordero. Agamenón llevó a su hija sin prevenirla, y después la hizo presente la necesidad de sacrificarla. Ifigenia subió a Lara, y Diana la libertó, poniendo en su lugar una sierva. El sacrificio de Chepte es idéntico al de Idomeneo. Del incesto de las hijas de Lot pudo inventarse el de Mirna, con su padre sin hilo. De los cabellos de Sansón cortados por Dalila, el cabello de Niso cortado por su hija Zeila. De José acusado por la mujer de Putifar, la acusación de Belerofonte por la mujer de Proclón. En vista de esta comparación, no se extrañará que el abate Ragois use de los paralelos que se notan en su resumen, ni que Ovidio y otros poetas mitológicos se valiesen de la ascendrada moral de la Santa Biblia, encubriéndola ingeniosamente para poder extender las máximas admirables que contiene, a fin de corregir las costumbres relaxadas de los que profesaban la religión gentílica. Pero prescindiendo de si son o no las metamorfosis sacadas de la Sagrada Escritura, esta obrita será utilísima a todos los jóvenes, porque los que se dedican al estudio de las nobles artes hallarán en ellas 145 asuntos para fecundizar su imaginación, inventando de ellos dibujos, cuadros, estatuas y bajos relieves. Y a los demás en general, porque con la lectura de estos agradables cuentos y su explicación, retendrán en la memoria mucha doctrina moral, que guiará su espíritu a practicar las virtudes y aborrecer los vicios. Y como se ven continuamente pinturas, tapices, estampas, estatuas y bajos relieves, que representan pasajes de las metamorfosis, los conocerás y explicarás de modo que en ello tendrá el deleite y utilidad que tanto se recomienda en los escritos que se han de dar al público. ADVERTENCIA DE LA BATE RAGOIS Aunque la fábula sea una ficción, todo cuanto representa son verdades que nos enseñan reglas de bien vivir. Las fábulas mejores son las de Ovidio, porque la moral que encierran tiene muy grande semejanza con la de la Sagrada Escritura, y porque no puede tener perfecto conocimiento de los poetas quien no posea el de las metamorfosis. ADVERTENCIA DE LA BATE RAGOIS Todas las personas de buen gusto que dedican a sus hijos al estudio de las bellas letras o de las bellas artes procuran enseñarles las fábulas, pero ya sea porque se hallan pocos maestros que las sepan bien, o ya por falta de libros que las traten sucintamente, sin omitir nada esencial, lo cierto es que pocos niños la aprenden con perfección. Este resumen será útil a maestros y discípulos, porque los unos hallarán cuanto deben enseñar y los otros lo que deben aprender. La corta explicación moral que se ha puesto al fin de cada fábula bastará para comprender fueron inventadas a fin de instruir a los niños sin fatigarlos, porque se debe siempre procurar lo que en vez de causarles molestia al estudio les sirva de entretenimiento. FIN DE LA SECCIÓN CERO SECCIÓN 1 DE RESUMEN EN PROSA DE LAS METAMORFOSIS DE OVIDIO Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans. LIBRO I FÁBULA I EL CAOS CONVERTIDO EN CUATRO ELEMENTOS El caos era un compuesto de los cuatro elementos que fueron separados y puestos cada uno en el lugar que le correspondía. El fuego fue destinado a la mayor altura, el aire debajo, luego el agua y la tierra en el centro del universo. EXPLICACIÓN Esta fábula debe reputarse por verdad. Su puesto está sacada del capítulo primero del Génesis. FÁBULA II DE LA FORMACIÓN DEL HOMBRE Después de la separación de los elementos, Prometeo, hijo de Japeto, formó un hombre de tierra y agua con semejanza a los dioses, dándole vida con un hacha que, por consejo de Minerva, encendió en los rayos del sol. Irritado Júpiter de su atentado, mandó a Mercurio le atase sobre el monte Cáucaso y que una águila le picase el corazón sin quitarle la vida. EXPLICACIÓN Prometeo es palabra griega, que significa muy prudente. Ovidio pudo sacar esta fábula de la escritura donde se dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. FÁBULA III DE LOS CUATRO SIGLOS La diferencia que se observó en las costumbres de los hombres fue quizá la causa de inventarse la fábula de los cuatro siglos. Llamóse el primero la edad de oro, a causa de la inocencia que reinaba entonces, y a que la tierra producía todos los frutos sin cultivarla. El segundo, la edad de plata, porque el hombre, habiendo decaído de su pureza, se vio obligado a vestirse, a fabricar casas y a cultivar la tierra. El tercero, la edad de cobre, porque en él aparecieron la perfidia y el libertinaje. El cuarto, la edad de hierro, porque ha servido para cometer toda suerte de crímenes sin aceptar el parricidio. EXPLICACIÓN Esta fábula es una prueba de la inocencia del hombre en su creación, presenta después su corrupción, y nos recuerda la estatua de Nabucodonosor vista en sueños, que tenía la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, el vientre y muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. FÁBULA IV LAS CUATRO ESTACIONES El siglo de plata empezó cuando Saturno fue echado del cielo por su hijo Júpiter, el cual dividió el año en cuatro estaciones y las llamó, la primavera, el estío, el otoño y el invierno. EXPLICACIÓN Créese que Júpiter era un rey de Egipto, y el primero que señaló la variedad y duración de las cuatro estaciones, dándoles el nombre que las diferencia. FÁBULA V LOS GIGANTES LOS GIGANTES, criaturas de la tierra, declararon guerra a los dioses, y amontonaron montes sobre montes para escalar al cielo y apoderarse de él. Júpiter los confundió, y de su sangre nacieron hombres, que fueron tan malos como sus padres, pues cometieron los crímenes más enormes. EXPLICACIÓN Por esta fábula sacada quizá de la historia de Nembrot o de los que intentaron fabricar la torre de Babel, quiso Ovidio enseñarnos que los grandes de la tierra que representan los gigantes no deben tener ideas contrarias a las de Dios. FÁBULA VI LICAÓN LICAÓN, príncipe de Arcadia, nacido de la sangre de los gigantes, fue tan cruel que hacía morir a cuantos se alojaban en su palacio, y queriéndole castigar por sí mismo Júpiter, fue en figura de hombre, y viendo que le servían carne humana para comer, abrazó el alcázar y convirtió en lobo al tirano. EXPLICACIÓN La fábula de Licaón enseña a los príncipes a no violar la hospitalidad ni la justicia, y tiene mucha semejanza con la historia de Nabucodonosor, que fue convertido en bruto. FÁBULA VII El diluvio universal Viendo Júpiter la corrupción general de los hombres, envió un diluvio universal, y los exterminó a todos, libertando únicamente a Deucalión y a Pirra en una barca, porque habían obrado con justicia y conservado la inocencia. EXPLICACIÓN Esta es una imitación del diluvio que trae el Génesis en el capítulo VII. Ovidio se vale de él para manifestar la ventaja de obrar bien, pues es el solo medio de preservarse del pecado, e igualmente de los castigos que se le siguen. FÁBULA VIII De cómo el mundo se volvió a poblar después del diluvio Deucalión, hijo de Prometeo y Pirra, después del diluvio universal, viendo que había perecido todo el género humano, fueron al templo de Temis, y le pidieron les inspirarse el modo de volver a poblar el mundo. La diosa les ordenó arrojasen detrás de sí los huesos de su madre. Hiciéronlo, y convirtiéndose en hombres, los que arrojó Deucalión, y los de Pirra, en mujeres. EXPLICACIÓN Los huesos de la madre de Deucalión son las piedras, que a la verdad son como huesos de la tierra, que es nuestra madre común. Este asunto está sacado de los libros de Moisés, donde dice que, después del diluvio, ofreció noes sacrificios y volvió a poblar la tierra. FÁBULA IX DE LA SERPIENTE PITÓN Después de retiradas al mar las aguas del diluvio, nació del lodo de la tierra una horrorosa serpiente llamada Pitón, a quien Apolo mató a flechazos. Por esta acción le llamaron Pitio, y se establecieron juegos y combates pitios, para honrar la memoria de hazaña tan heroica. EXPLICACIÓN La humedad que quedó después del diluvio causó muchas exhalaciones perjudiciales a la salud. El sol, que es Apolo, según la fábula, las disipó con sus rayos, y por eso se dice que mató a Pitón, que en griego quiere decir podredumbre. FÁBULA X El cual, no pudiendo con esto lograrle amase Daphne, por más obsequios que le rendía, quiso emplear la violencia, y viéndose ella perseguida, imploró el socorro de su padre, que la convirtió inmediatamente en laurel. Este árbol, desde entonces, fue consagrado a Apolo, y de él se hacen las coronas para los victoriosos. EXPLICACIÓN Daphne, aunque amada del mejor de los dioses, se resistió hasta convertirse en laurel, para enseñar a las de su sexo que la castidad es recompensada con gloria inmortal. FÁBULA XI Los amores de Júpiter y Ío Enamorado Júpiter de la hermosa Ío, hija del río Inaco, la convirtió en vaca para ocultar su cariño a Juno, pero habiendo a la diosa descubierto su pasión, le pidió la vaca, y habiéndola obtenido, se la hizo guardar a Argos, que tenía cien ojos. Mercurio le adormeció tocando su flauta, y le cortó la cabeza. Juno puso los ojos de Argos en la cola de su pavón, e infundió tal furia a la vaca, que después de haber corrido toda la tierra, paró al fin en Egipto, donde Júpiter la volvió a su primera forma, y la hizo adorar con el nombre de Isis. EXPLICACIÓN Después de darnos Ovidio un ejemplo de castidad, nos presenta otro enteramente opuesto. Apenas Ío condescendió con los vergonzosos deseos de Júpiter, se vio convertida en vaca, para enseñarnos que la impureza hace a los hombres semejantes a las bestias. FÁBULA 12. PAN Y SIRINGA Siringa era la más hermosa de las nayades de su tiempo, fue amada de los sátiros, y resistió siempre a sus deseos. El dios Pan, enamorado de ella, la persiguió hasta el río Ladón, donde fue convertida en caña, y este dios de los pastores la cortó para inventar la flauta. EXPLICACIÓN Esta fábula es puramente histórica, porque Pan fue inventor de la flauta que en griego se llama SIRINX. Fingen que la caña de que Pan se sirvió era la hija de Ladón, porque la cortó en la orilla de un río de este nombre. FIN DE LA SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 DE RESUMEN EN PROSA DE LAS METAMORFOSIS DE OVIDIO Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans LIBRO II FÁBULA I LA CAÍDA DE FAETÓN FAETÓN, hijo de Climene, resentido de la injuria de Epafo, que le negaba fuese hijo del sol, suplicó a su padre le reconociese con alguna señal extraordinaria. El sol, oyéndole con afecto paternal, juró por el lago Estigio le concedería cuanto pidiese, pero viendo solicitaba dirigir su carro, se arrepintió de la promesa, y no pudiendo disuadirle del temerario intento, consintió en ello, instruyéndole antes de la vía que había de seguir. Faltando a Faetón fuerzas para detener los caballos, iba incendiando todo el universo, y Júpiter le contuvo precipitándole en el po. EXPLICACIÓN En el reinado de un príncipe de Italia llamado Faetón, hubo un incendio que llegó hasta el Po, el cual dio lugar a esta fábula. Ovidio se sirve de este asunto para advertir a los jóvenes no emprendan cosas superiores a sus fuerzas, y manifestarles que adquiere más gloria quien desempeña bien un proyecto de poca monta, aconsejado de hombres de experiencia, que el que forma vastos designios sin poder conseguir el fin de su intento. FÁBULA II LAS ELIADAS LAMPETUSA, LAMPECIA y FAETUSA, hermanas de Faetón, sintieron tanto la muerte de su hermano que fueron a buscarle las orillas del Po, donde las ninfas de este río le habían enterrado, y lloraron cuatro meses sobre la sepultura su desgracia. Los dioses compasivos las convirtieron después en chopos, y sus lágrimas en ámbar. EXPLICACIÓN Solemos, a ejemplo de las heliadas hermanas de Faetón, afligirnos cuando acontece algún accidente desgraciado a nuestros parientes. Entonces, su virtud nos debe servir para moderar nuestro dolor. FÁBULA III Signo Signo, rey de Liguria, amigo y aliado de Faetón, se afligió mucho con la muerte de este joven príncipe, y lamentó su desgracia con una voz tan melodiosa que fue convertido en cisne. EXPLICACIÓN Signo fue en efecto rey de Toscana, y tan afecto a la música, que han fingido fue transformado en cisne, símbolo de ella. FÁBULA IV Calixto convertida en Osa Luego que Júpiter descendió a la tierra para apagar el fuego que el carro del sol había encendido, se enamoró de la ninfa Calixto, y hallándola sola en una floresta de la Arcadia, satisfizo su deseo. Habiendo Juno descubierto este delito, convirtió en Osa a esta hija de Licaón. Mucho tiempo después, estando cazando su hijo Arcas, la halló, y disponiéndose para dispararla, Júpiter le convirtió en Oso, y llevó a los dos al cielo con la figura de la Osa mayor y menor. EXPLICACIÓN Calixto en griego significa muy hermosa, y fue convertida en Osa, que es la más fea de todas las bestias, para enseñarnos que una doncella pierde su belleza verdadera cuando pierde la castidad. FÁBULA V EL CUERVO El cuervo, que antes era el ave de Apolo, y tenía la pluma blanca, descubrió al dios la infidelidad de la hermosa Coronis, el cual se irritó tanto de la nueva, que mató en el campo a la ninfa estando encinta de Esculapio, dios de la medicina, y tuvo después tanto pesar de haber dado muerte a su querida, que innegreció enteramente al cuervo para castigarle de su indiscreto chisme. EXPLICACIÓN El cuervo perdió su blancura, y vino a ser un pajarraco del más funesto Agüero, por haber advertido a Apolo la infidelidad de Coronis, lo cual nos enseña que no debemos jamás anunciar malas nuevas, si no queremos atraernos el odio de las personas a quienes la comunicamos. FÁBULA VI CORONIS CONVERTIDA EN CORNEJA Coronis, hija de Corona, rey de la Fósida, fue amada de Neptuno, y como le deseñase, el dios la persiguió hasta casi alcanzarla. Ella imploró el socorro de Minerva, que la convirtió en corneja, y la tomó bajo su protección. Esta diosa había metido a Erictonio, hijo de Vulcano, nacido sin madre, en un cesto que dio a guardar a las tres hijas de Cécrope, prohibiéndolas ver lo que había dentro, pero su curiosidad las movió a abrirle y hallar un niño, cuya parte inferior era de dragón. La corneja, que lo vio de lo alto de una encina, por haberlo descubierto, a Minerva, perdió su hermosura, y el mochuelo fue colocado en su lugar. EXPLICACIÓN Esta fábula, como el antecedente, fue inventada para enseñarnos a guardar secreto y no decir a los grandes señores nada de lo que no han de gustar saber. FÁBULA VI NICTIMENE CONVERTIDA EN MOCHUELO NICTIMENE SE ENAMORÓ DE SU PADRE, y tuvo medio de introducirse en su lecho durante la noche, cometió con él incesto, y los dioses para castigarla la convirtieron en mochuelo, ave que no osa salir durante el día, y que es aborrecida de todos los otros pájaros. EXPLICACIÓN Hay infinitas gentes que se han convertido en mochuelos por sus crímenes, como NICTIMENE, que se ven obligadas a esconderse de día para no ser castigadas, y que son aborrecidas de los hombres como el mochuelo de las demás aves. FÁBULA VI OSIRROE OSIRROE, hija del centauro Quirón, no contentándose con saber la medicina que su padre le había enseñado, quiso mezclarse en profetizar, y Júpiter, para castigar su orgullosa vanidad, la convirtió en yegua. Dicen que habiendo Quirón dejado caer sobre su pie una flecha de Hércules, le hizo una herida incurable, y los dioses le llevaron al cielo. Es el que llaman los astrólogos signo de Sagitario. EXPLICACIÓN OSIRROE fue convertida en yegua por haber querido elevarse más allá de su estado. Los centauros fueron los primeros que domaron los caballos, y por esta razón los representan medio hombres y medio caballos. FÁBULA IX EXPLICACIÓN La piedra de toque tiene la propiedad de dar a conocer los metales. Mercurio convirtió a Baco en esta piedra para darnos a entender que los que no saben guardar secretos son como la piedra de toque, y que no debemos jamás descubrir nuestras ideas si no queremos que sean sabidas de todo el mundo. FÁBULA X AGLAURA CONVERTIDA EN ESTATUA DE PIEDRA Habiéndose enamorado Mercurio de Erce, hija de Cécrope y hermana de Aglaura, se valió de esta para que manifestase su pasión a Erce. Ofreció a Aglaura servir a Mercurio mediante una suma de dinero, y se irritó tanto palas de avaricia tan infame, y de que antes hubiese abierto el cesto de Erictonio, que encargó a la envidia la introdujese celos de su hermana Erce. Queriendo después oponerse a los amores de Mercurio, la convirtió éste en estatua de piedra. EXPLICACIÓN El intento del poeta en esta fábula es manifestarnos que la avaricia suele inspirar las cosas más vergonzosas del mundo, como la promesa que Aglaura hizo a Mercurio, y que si palas para castigarla encargó a la envidia la hiciese celosa, fue porque nada atormenta tanto a las mujeres como los celos. FÁBULA XI JÚPITER ENAMORADO DE EUROPA Estando Júpiter enamorado de Europa, se convirtió en toro, y la llevó a nado sobre el lomo hasta la isla de Creta, donde tomó su primera forma y cumplió su deseo. Nacieron de su unión Minos y Radamanto, los cuales fueron nombrados jueces del infierno, porque habían dado en el mundo pruebas de ser muy justos. EXPLICACIÓN Algunos habitantes de la isla de Candia se llevaron a Europa, hija de Aguenor, rey de Fenicia, en un navío cuya proa contenía un toro de escultura. Y la presentaron al rey, que era lascivo. Ovidio hizo una fábula de esta historia para advertir a los príncipes las bajezas a que los arrastre el amor frecuentemente cuando se abandonan a esta pasión. Fin de la sección 2 Sección 3 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación del libro hipoxi está en el dominio público, grabado por Kendall Regans. Libro 3 Aguenor envió a sus hijos a buscar Europa con orden de no volver sin ella. Cadmo consultó al oráculo de Apolo para saber dónde estaba, el cual sin contestarle le mandó seguir la primera vaca que viese al salir del templo y habitar en el lugar donde ella le guiase. Sus hermanos fueron devorados por un dragón, pero Cadmo le mató y sembró sus dientes por consejo de Minerva, de los cuales nacieron hombres armados que se mataron unos a otros, quedando solos cinco, que ayudaron a fabricar la ciudad de Tebas, de la que fue Cadmo fundador. Explicación En esta fábula se ve como algunos padres, por favorecer a los hijos que estiman más, perjudican a los otros. Aguenor siente mucho la ausencia de su hija a Europa, y no le da cuidado el perder los otros hijos por hallarla. Fábula 2 Actión convertido en ciervo Actión, hijo de Aristeo y Antonee, era un cazador que se convirtió en ciervo por haber mirado a Diana desnuda cuando se bañaba con sus ninfas, y sus propios perros le despedazaron después. Explicación Explicación Nos manifiesta esta fábula que la pasión de la caza nos vuelve salvajes, y nos arruina cuando no es moderada, enseñándonos asimismo que no debemos ponernos delante de personas castas cuando no se hallan en estado de ser vistas. Fábula 3 Semele Semele, hija de Cadmo y de Erione, aconsejada de Juno, pidió a Júpiter, de quien era amada en extremo, la fuese a ver con la misma majestad que iba a ver a Juno. Júpiter, que había jurado conceder cualquier petición, fue en efecto con sus rayos, y quedándose Melle abrazada, la sacó Júpiter del vientre abaco, de quien estaba encinta, y le colocó en su muslo hasta que fue cumplido el tiempo que había de estar en el seno de su madre. Hino, su tía, tuvo cuidado de él mientras estuvo en la cuna. Explicación A ejemplo de Juno, vemos que cuando las mujeres tienen celos, usan de todos los medios imaginables para vengarse de sus rivales. Fábula 4 Echo La ninfa Echo divertía a Juno con discursos agradables, impidiéndola así que sorprendiese a Júpiter cuando estaba con sus amigas. Enterada la diosa de su artificio, la quitó el uso de la lengua, y después no podía hablar sino cuando habían concluido los otros, pronunciando sólo las últimas sílabas. Enamorose después de Narciso, y no pudiendo conseguir ser amada de él, se retiró a los valles, donde se secó de dolor, y sus huesos fueron convertidos en piedra. Explicación Esta fábula nos enseña a no ser capa de viciosos como la ninfa Echo, la cual fue castigada por uno de los medios más sensibles a las mujeres, que es el no poder hablar. Han fingido que se retiró a los valles porque regularmente es donde se forman los ecos. Fábula 5 Narciso Narciso, hijo del Iriope y del río Cephiso, era un joven bellísimo, muy amado de las ninfas. Tiresias predijo a su madre que sería desdichado si llegaba a conocerse. Un día que fue a caza, se vio en el agua de una fuente, y embelezado de su hermosura, de tal manera se enamoró de sí mismo, que después de haberse admirado mucho tiempo, falleció de amor, y fue convertido en una flor que tiene su nombre. Explicación En nuestros días se ven muchos Narcisos con tanta presunción de sí mismos que les parece no hay quien tenga mejores calidades, lo cual suele ser frecuente causa de su perdición. Narciso fue convertido en flor para enseñar a la juventud que la hermosura no dura más que un momento como la flor. Fábula 6 Baco y Penteo El adivino Tiresias adquirió mucha fama por haber predicho la aventura de Narciso, y Penteo, hijo de Equión, se burló de su predicción, e impidió que sus gentes fuesen a celebrar las fiestas del dios Baco, mandándose le trajesen atado, lo que Baco consintió bajo la forma de Acete, que era uno de sus compañeros. Explicación Y teniéndole dentro de su navío, le prometieron con juramento que le conducirían a Naxos como deseaba, pero habiendo a los marineros dirigido el rumbo a otra parte, los convirtió en delfines. Explicación El delfín es un pez de mar, amigo del hombre, que sigue y aborda las naves cuando las ve. Esto es lo que dio lugar a Ovidio para decir que los marineros de Acete fueron convertidos en delfines por haber querido engañar a Baco. Fábula 8 Penteo despedazado Después que Baco, bajo la forma de Acete, refirió a los prodigios del dios del vino, Penteo le hizo encerrar en una cárcel, pero él escapó sin que nadie le viese, y para vengarse luego de Penteo, inspiró a su madre y a sus tías tan gran furor que le despedazaron cruelmente. Explicación Representa a Baco con tigres porque es propio del vino causar furor a los que le beben con exceso. Penteo fue despedazado con la mayor impiedad por su madre y sus tías para hacernos ver que un veodo es capaz de hacer las mayores crueldades, y que se vuelve bestia perdiendo la razón. Fin de la sección 3 Sección 4 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación del Libribox está en el dominio público, grabado por Kendall Riggans. Libro 4 Fábula 1 Alcitoe Alcitoe y sus hermanas hijas de Mine, no habiendo participado del castigo de Penteo, se burlaron de Baco, y en vez de celebrar sus fiestas, trabajaron hilando y tejiendo tela, refiriendo para divertirse la fábula de Dercete, convertida en pez, la de Semiramis, convertida en paloma, y la de Naís, también en pez. No habían aún acabado cuando fueron convertidas en murciélagos, y sus telas en yedra. Explicación La enseñanza que debemos sacar de esta fábula es que nuestras faltas no quedan impunes, pues siempre se las siguen los correspondientes castigos. Fábula 2 Píramo y Tisbe Píramo y Tisbe eran vecinos, que se amaban tiernamente, a pesar de los impedimentos de sus parientes. Habiéndose dado una cita fuera de la ciudad de Babilonia, cerca de un moral, en cuyo pie estaba el sepulcro de Nino, llegó Tisbe, la primera, y vio a una leona cerca de sí. Escapose muy asustada, y cayéndosela, la toca, la mordió, y ensangrentó la leona. Llegó poco después Píramo, al mismo lugar, y hallando el velo ensangrentado, creyó que su querida había sido devorada, y se atravesó el pecho. Así que expiró, le vio Tisbe, y con la misma espada se dio la propia muerte. Desde entonces, las moras, que eran blancas, se volvieron negras. Explicación Esta fábula enseña a los jóvenes a no hacer nada sin consentimiento de sus parientes, y hace ver igualmente que algunos padres son causa de la pérdida de sus hijos, oponiéndose indiscretamente a su inclinación. Fábula 3 Marte y Venus cogidos en adulterio El sol, que ve antes que nadie todas las cosas, descubrió el adulterio de Marte y Venus, avisó a Vulcano y le enseñó el lugar que habían elegido para verse. Este dios fue conmovido de tal manera por esta injuria, que al recibir la noticia, se le cayó el martillo de la mano. Hizo luego unas redes sumamente delgadas para acogerlos, y un día que los dos estaban juntos, los envolvió en sus hilos, casi imperceptibles, y llamando a todos los dioses, se llenó de ignominia para afrentar a su mujer. Explicación En la conducta de Vulcano, vemos la de muchos maridos que se deshonran ellos mismos, haciendo pública la liviandad de sus mujeres. Fábula 4 Leucotoe y Clicia El sol se enamoró de Leucotoe, hija de Orcamo, rey de Babilonia y del hermoso Orinome. Clicia, hermana de Leucotoe, que amaba al sol, llena de celos, descubrió a su padre la amistad de Leucotoe, de lo cual Orcamo se enfureció tanto que la hizo enterrar viva, sin que pudiera socorrerla el sol, que la convirtió en el árbol del incienso. Y Clicia fue transformada en una flor que siempre está mirando a aquel astro, y por eso la llaman tornasol o heliotropio. Explicación Como el árbol del incienso no se cría, sino en país cálido, han fingido que el sol amó a Leucotoe, y que la convirtió en este árbol. También se ha dicho que Heliotropo era una ninfa que amaba a Apolo, porque esta flor se vuelve siempre al sol, que en la fábula se llama Apolo. Fábula V Salmasis y Hermafrodita Hermafrodita, hijo de Mercurio y de Venus, era un joven de rara hermosura. La ninfa Salmasis, habiéndole visto bañar en una fuente, se enamoró de él, y le detuvo abrazándole tan estrechamente que los dos cuerpos fueron unidos en uno solo, y retuvieron los dos sexos. Explicación Ovidio por el baño, nos manifiesta el deleite que afemina a los hombres. Fábula VI Hino y Melicerto Tenía Juno tan grande odio contra Hino, hija de Casmo, por causa de su tía Europa, que para ver si hallaba quien la vengase, descendió a los infiernos. Tisífone, una de las furias, para complacer a la diosa, inspiró tanto furor a Atamante, marido de Hino, que arrancó de las manos de su mujer a su hijo Learco y le estrelló contra un peñasco. Hino tomó en sus brazos al otro hijo llamado Melicerto, y huyendo se precipitó en el mar. A ruego de Venus fueron convertidos en dioses marinos. A Melicerto le llamaron Palemón, y a Hino Leucotea. Explicación Era Juno tan vengativa, que hizo padecer a todos los parientes de Europa. Muchas gentes hay que la imitan, ejerciendo sus venganzas contra los amigos de los que aborrecen, aunque no los hayan ofendido. Fábula VII Descripción de los infiernos Se representan los infiernos en un lugar oscuro y lleno de fuego. Plutón es su rey. Hay tres jueces que son Minos, Eaco y Radamanto. Tres furias que tienen serpientes por cabellos y una hacha en la mano. Carón, en su barca, pasa las almas de los difuntos por los ríos Aqueronte, Cósito y el lago Estigio. El cancerbero es el portero. Allí se ve a Ticio, que una águila la desgarra y roe las entrañas. Tántalo está en medio de un lago sin poder beber, ni comer de los frutos de un árbol que está sobre su cabeza. En castigo de haber servido a los dioses, el cuerpo de su hijo, Pélope Sisypho, por haber engañado a Júpiter en sus amores, está dando vueltas a unas piedras y cuantas veces la sube a la cima de una montaña, otras tantas cae hasta el pie de la falda. Ixion, por haberse atrevido al honor de Juno, está atado a una rueda que da vueltas sin cesar. Vence, en fin, las cincuenta danaidas, hijas del rey Danao, que se casan inútilmente con querer llenar una cuba sin suelo. Colócanse allí también los campos helicios, donde habitan los que han vivido con rectitud. Explicación Los poetas han hecho esta descripción de los infiernos para manifestar que los malos serán castigados después de esta vida según sus delitos y obligarnos a vivir bien por el temor del castigo. Fábula 8 Cadmo y Germáine, convertidos en dragones Viéndose a Cadmo perseguido de Juno, salió de la ciudad de Tebas que había fundado, y se fue a la Iliria con su esposa Germáine, y atribuyendo la causa de sus desgracias al dragón que él había muerto, pidió a los dioses le transformasen en serpiente. Germáine hizo la misma súplica y ambos la consiguieron. Explicación Convierte la fábula a Cadmo en serpiente, que es el símbolo de la prudencia, para manifestar que este príncipe llegó a ser sabio a fuerza de sufrir desgracias. Fábula 9 Júpiter y Danae Acricio, rey de Argos, habiendo sabido que había de morir a manos de un nieto suyo que naciera de su hija Danae, la hizo encerrar en una torre de bronce para privarla de la comunicación de los hombres y evitar por este medio la desgracia con que le amenazaba el oráculo. Pero esta prevención le fue inútil, porque Júpiter estaba enamorado de ella, y convirtiéndose en lluvia de oro, entró en la torre, y de su unión nació Perseo. Explicación Júpiter amaba a Danae, encerrada en una torre, dio dinero a las guardias y la dejaron entrar. Hizo Ovidio una fábula de esta historia para enseñarnos que una llave de oro abre todas las puertas. Fábula 10 Medusa y Perseo Medusa, hija de Forco y Ceto, era la mayor de las tres górgonas. Convertía en piedras a todos los que la miraban, y sus cabellos eran hermosísimos. Neptuno se enamoró de ella y la violentó dentro del templo de Minerva. Esta diosa se irritó tanto que transformó sus cabellos en culebras. Perseo la cortó la cabeza con la espada que Mercurio le dio, y nació de su sangre el caballo con alas que llaman Pegaso. Explicación Medusa fue de una hermosura tan extraordinaria que todos cuando la miraban se sorprendían de tal manera que parecían inmóviles. Esto fue causa de que se dijese que convertía a los hombres en piedras. Fábula 11 Atlas Atlas era un gigante de una grandeza y fuerza extraordinarias. En los jardines de su palacio había árboles que producían manzanas de oro, y el oráculo le predijo que su fruto sería robado por un hijo de Júpiter, por lo que hizo acercar el jardín con grandes y fuertes murallas. Algún tiempo después, Perseo pidióle al hojase, y él lo rehusó, y quiso despedir con violencia, pero Perseo, mostrándole la cabeza de Medusa, le convirtió en montaña. Explicación Atlas fue un rey de Mauritania que situó sus moradas sobre la montaña más elevada de África. Han fingido que llevaba el cielo sobre sus hombros porque inventó la esfera. Han dicho también que Perseo le convirtió en esa montaña, que por su grandísima altura llaman columna del cielo o monte Atlas, a causa de servir para observar el curso de los astros. Fábula 12 Perseo y Andrómeda Después de cortar Perseo la cabeza a Medusa y haber convertido a Atlas en monte, se encaminó a Etiopía, donde se enamoró de Andrómeda, hija de Cepheo, que estaba atada con cadenas a un peñasco, expuesta a que la devorase un monstruo marino para castigo de su madre Cassiope, que se había alabado de ser la más hermosa de las Nereidas. Perseo mató al monstruo marino, libró a Andrómeda y se desposó con ella. Algunas ramitas de arbolitos se convirtieron en coral porque cayeron algunas gotas de sangre de la cabeza de Medusa. Explicación En esta fábula reprende Ovidio a las mujeres que tienen tanta vanidad de su hermosura que parece quieren la tengan por diosas, y hace ver también el ejemplo de Andrómeda que los hijos suelen ser frecuentemente castigados por los delitos de sus padres. Fin de la sección 4 5 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kandall Riggans. Libro V. Fábula 1 Fineo Sintiendo Fineo con el mayor extremo que Perseo se desposaba con la Andrómeda que le había sido prometida antes de exponerla al monstruo marino, fue al palacio de esta princesa para estorbar el desposorio con la muerte de su rival. Resistió Perseo mucho tiempo sus esfuerzos con el socorro de Palas, que le cubrió con su escudo, pero viéndose al fin obligado a ceder a la multitud, se sirvió de la cabeza de Medusa y convirtió en mármol a Fineo y todos sus compañeros. Explicación En Fineo se nos presenta un sedicioso que pretende turbar no sólo al reposo de una familia, sino de todo un reino. La diosa Palas, esto es, los dioses, se declararon contra él y fue convertido en estatua de mármol, lo cual significa que le pusieron en estado de no poder ofender a nadie. Fábula 2 Polidecto convertido en piedra Polidecto era rey de la isla Cerifa, a donde Perseo y Danae fueron llevados por los vientos cuando Acricio los hizo meter en el cofre que echó al mar. Este rey, al fin de gozar libremente a Danae, envió a Perseo a cortar la cabeza a Medusa, lo que ejecutó con mucho valor y se la trajo, pero no queriendo Polidecto creer fuese la cabeza de Medusa, se puso a observarla y fue convertido en piedra. Explicación Como esta transformación Polidecto en piedra es parecida a las precedentes, no se la puede dar explicación particular y basta repetir que la cabeza de Medusa era un objeto de tanta admiración que cuando las veían con cuidado se quedaban asombrados e inmóviles como estatuas. Fábula 3 Pireneo y las musas Un día que las musas iban al monte Parnaso, sobrevino una resia lluvia que las obligó a refugiarse en el palacio de Pireneo, rey de Tracia. Luego que cesó el agua quisieron continuar su camino, pero el impúdico rey hizo cerrar todas las puertas con intento de violarlas. Ellas se pusieron alas y escaparon volando. Pireneo, para seguirla, subió a una torre alta y se echó al aire creyendo volar como ellas, pero cayó y se rompió la cabeza. Explicación En las musas nos presentan los poetas las ciencias, los ponen sobre el monte Parnaso para mostrarnos que las gentes de letras deben buscar los lugares solitarios. Ellas resistieron a Pireneo porque amaban la castidad y este rey pereció miserablemente apenas quiso poner en ejecución su deprobado intento, lo cual nos manifiesta que los malos se pierden frecuentemente donde creen hallar placer. Fábula 4 Las Pierides Piero, rey de Macedonia, tenía nueve hijas que creían cantar mejor y ser más sabias que las nueve musas, tanto que se atrevieron a desafiarlas, pero en castigo de su temeridad fueron convertidas en hurracas. Eripe, su madre, estuvo en peligro de perder la vida las nueve veces que estuvo de parto. Explicación Las Pierides representan a los poetas, charlatanes e ignorantes que presumiendo mucho sin talento ni instrucción suelen criticar a los hombres más sabios. Fueron convertidas en hurracas porque tenían ya la charlatanería de estas aves. Fábula 5 Tifeo Tifeo era uno de los gigantes que intentaron apoderarse del cielo y fueron confundidos por Júpiter, el cual se enterró en Sicilia. Su cabeza está debajo del monte Etna y las otras partes de su cuerpo debajo de otras montañas de la misma isla. Ha hecho algunas veces tan grandes esfuerzos para salir de un estado tan penoso que ha temblado Sicilia. Explicación El fuego que está debajo del monte Etna y en otras partes de Sicilia puede haber sido causa de que algunas veces se ha hundido la tierra. Se atribuye a Tifeo para darnos a entender que la malicia de los hombres nos atrae este castigo y que Dios está cerca de precipitarnos en el infierno si no dejamos de ofenderle. Fábula 6 Plutón y Proserpina Temiendo Plutón que los terremotos de Sicilia causasen algún estrago en su imperio, fue a visitar esta isla en un carro tirado de caballos negros, y como la recorriese toda, halló a Proserpina, hija de Júpiter y de Ceres, que estaba cogiendo flores con otras ninfas. Apenas la vio cuando quedó prendado de ella, y la robó, pero no bastándole las fuerzas para resistirle, fue convertida en fuente. Explicación Ceres es la diosa de las semillas y de la agricultura. Sicilia es el país más fértil en granos de todo el mundo, y habiendo tenido un año estéril, fingieron que Plutón, que estaba bajo la tierra, había robado a Proserpina, que es el grano que habían sembrado y no había fermentado. Fábula 7 Estelio convertido en tarántula Buscando Ceres a su hija Proserpina, que Plutón había robado, recorrió muchos países, y se cansó en extremo. Un día que padecía gran sed, llamó a la puerta de una cabaña para pedir agua, y una buena vieja llamada Messier se la dio con mucho agrado, ofreciéndole además puches. La diosa comió y vivió con apetito, y un niño llamado Estelio, que lo estaba viendo, se burló de ella, y Ceres, para castigarle, le tiró a la cara parte de las puches, convirtiéndole en tarántula. Explicación Esta fábula se inventó para manifestar que no debemos burlarnos de nadie, ni sufrir este delito en los niños, enseñándoles a compadecer los defectos del prójimo, porque si no, se acostumbran después a ser burlones, insolentes y perversos. Fábula 8 Ascalafo convertido en búho No habiendo podido ser esa llera Proserpina, volvió a Sicilia, donde la ninfa Aretusa le dijo cómo Plutón la había robado. Ceres fue luego a lamentarse a Júpiter del robo de su hija, y este dios la prometió volvería Proserpina al mundo, con tal que no hubiese comido nada en los infiernos. Proserpina había, por desgracia, cogido una granada, y sin advertirlo, comido siete granos. Ascalafo lo había visto y lo declaró, impidiendo así que saliese de los infiernos. Proserpina se irritó tanto de su indiscreción que le convirtió en búho, pájaro que jamás anuncia más que infortunios. Explicación Debemos aprender en el ejemplo de Ascalafo es no decir nunca cosa que pueda atraernos el odio de nadie, porque en adelante será castigada nuestra indiscreción comparándonos a los búhos. Fábula 9 Las sirenas convertidas en peces Las sirenas, hijas del río Acheló y de la musa Calliope, eran grandes amigas de Proserpina, y suplicaron a los dioses las convirtieran en peces, a fin de poder buscar a su amiga por mar y por tierra. Fue les concedida su solicitud sin mudarlas, la vista ni la voz, porque eran lindas y cantaban con mucha dulzura. Explicación Danse a esta fábula muchos sentidos, y no valiéndome de ninguno, admiro en ella la amistad que obligó a las sirenas a convertirse en peces para buscar a su compañera. No vemos hoy amistades tan firmes, y esto es lo que me parece que hizo Ovidio hacernos observar. Fábula 10 Aretuza convertida en fuente La controversia de Ceres con Plutón fue terminada por Júpiter, ordenando que Proserpina viviese seis meses con su madre en la tierra, y otros seis meses en el infierno con su marido. Ceres salió fuera de sí de gozo al oír la sentencia, y luego quiso saber la aventura de Aretuza. Esta ninfa la refirió como el río Alfeo se enamoró de ella viéndola bañar, que la persiguió mucho tiempo y que estuvo cerca de caer en sus manos, si Diana, que la cubrió con una nube, no la hubiera convertido en fuente. Explicación Entiéndase por la hija de Ceres, el trigo que está seis meses sobre la tierra y casi otro tanto debajo. En cuanto a Aretuza y Alfeo, es una ficción inventada para enseñarnos que todas las aguas de las fuentes vienen de la mar por conductos subterráneos y vuelven a él por medio de los ríos. Fábula 11 Triptolemo Ceres enseñó la agricultura a Triptolemo, y la envió en su carro para restablecerla en todo el mundo. Linco, rey de Sicilia, intentó matarle para atribuirse en la gloria de haber dado a su patria buenas cosechas, pero Ceres impidió sus deseos convirtiendo al tirano en lince. Explicación Triptolemo era hijo de un rey de Grecia, el primero de su patria que labró la tierra y escribió sobre la agricultura. Por esto han fingido que le instruyó Ceres, diosa de las semillas. Fin de la sección 5 Sección 6 De resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación de LibriPox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans Libro Sexto Fábula 1 Aragnea Aragnea, hija de Itmon, fue célebre en toda la lidia por sus bordaduras, pero se embaneció tanto con su habilidad que desafió a Pallas sobre quien bordaría mejor. La diosa admitió el desafío, pero viendo que el bordado de Aragnea era mejor que el suyo, se enfureció tanto que rasgó la tela y la dio algunos golpes en los ojos. Aragnea, por huir del mal tratamiento, se iba a ahorcar. Pallas la sostuvo en el aire y la convirtió en araña. Explicación Esta fábula enseña a los jóvenes a no menospreciar a quien los instruye, y los advierte que aun cuando salgan más hábiles que sus maestros, no deben vanagloriarse de ello. Fábula 2 Niobe Niobe, hija de Tántalo, rey de Tebas, se mostraba tan orgullosa de tener catorce hijos que intentó impedir si hiciesen sacrificios a la tona. Apolo y Diana, hijos de la diosa, mataron a flechazos a los catorce hijos de Niobe, por vengar el insulto hecho a su madre. Apolo, a siete que eran varones, y Diana, a siete hembras. Niobe fue transformada en peñasco. Explicación Fábula 3 Los aldeanos convertidos en ranas Habiendo la tona corrido todo el mundo para evitar el enojo de Juno, llegó al fin a la Licia con extremo desfallecimiento, y al pasar cerca de una laguna se llegó a beber, pero unos aldeanos estaban arrancando juncos, se lo impidieron enturbiando el agua, de lo cual, irritada la diosa, se quejó a Júpiter y los convirtió en ranas. Explicación 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 Los tocadores de flauta representan los poetas, y como Marcias la tocaban mal, fingieron que Apolo, dios de las ciencias, le desoyó, manifestando su insuficiencia. Han dicho también que se formó un río de lágrimas de los que sintieron su infortunio, para manifestarnos que son muchos los ignorantes. Fábula 5 Pélope Tántalo, hijo de Júpiter, rey de Frejia, habiendo un día recibido a los dioses en su palacio, les dio a comer a su propio hijo Pélope, hecho pedazos y aderezado apetitosamente. Luego que Júpiter advirtió semejante atrocidad, resucitó a Pélope, y le puso una espalda de marfil en lugar de la suya, que se había comido seres, para que no quedase con aquel defecto. Explicación Algunos historiadores dicen que Tántalo fue un hombre virtuoso, que consagró su hijo al servicio de los dioses en testimonio de su amor, lo cual se parece a la historia de Ixac. Otros, al contrario, creen que Tántalo representa un návaro que deja perder miserablemente a su hijo por no gastar en educarle bien. Fábula 6 Tereo y Filomena Tereo, rey de Tracia, se enamoró de Filomena, hermana de Progne, su mujer, y después de violentarla, la cortó la lengua para impedir que se quejase. Pero ella hizo saber a su hermana la afrenta y la crueldad de Tereo por medio de un lienzo en que lo pintó, y apenas Progne entendió la maldad de su marido, degolló a su hijo, Itis, y se lo dio a comer a su padre. Todos fueron convertidos en aves, Tereo en Gavilán, Progne en Golondrina, e Itis en Faisán. Explicación Ovidio inspira en esta fábula el horror que nos deben causar las pasiones desarregladas, pues conducen a los hombres a cometer las más terribles crueldades. Fábula 7 Boreas y Oritia El viento Boreas o Aquilón se enamoró de Oritia, hija de Erictheo, rey de Atenas, y la pidió a su padre en matrimonio, pero no viéndose la concedido, la robó y llevó a Tracia, donde tuvo dos hijos gemelos, llamados Calais y Cetes. Parecidos a su padre por las alas, y a su madre por la hermosura, los cuales hicieron el viaje de los argos nautas con el famoso jazón. Explicación Un hombre llamado Boreas robó a Oritia con tanta sutileza y celeridad que se creyó le había llevado el viento Boreas. Fábula 8 Las arpías Las arpías son monstruos que se representan con cara y cuello de mujeres hermosas, cuerpo de buitre, garras en pies y manos y orejas de osos. Tres se llaman Aelo, Ocipete y Seleno. Son hijas del océano y de la tierra. Los dioses las enviaron a atormentar a Fineo, rey de Arcadia, y lo hacían ensuciándole toda la comida que le servían. Explicación Fineo nos representa un hombre rico y caduco. Las arpías son sus hijas a quienes se vio obligado a dejar todos sus bienes, y como cada una de ellas los quería para sí, las llamaron las arpías, que quiere decir ambiciosas. Fin de la sección 6 Sección 7 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación del LibriVox está en el dominio público, grabado por Kenal Riggans. Libro séptimo Fábula 1 El vellocino de oro Frixo y L, su hermana, hijos de Atamante, no pudiendo sufrir el maltratamiento de su madrastra Hino, determinaron dejar su patria y montando en un carnero cuyo vellón era de oro, se entraron en el mar. L se añegó en el estrecho, que después se ha llamado El Esponto, y Frixo, habiendo llegado con felicidad a la isla de Coleo, consagró al dios Marte el vellocino de oro. Explicación Frixo, habiendo sufrido mucho tiempo el maltratamiento de su madrastra Hino, resolvió escaparse y llevar las riquezas de su padre Atamante. Escapóse, en efecto, en un navío llamado Carnero, y luego que llegó a Colcos, ofreció sacrificio. Esta es la historia que se saca del asunto de la fábula. Fábula 2 Hazón y Medea Cincuenta y cuatro argonautas pasaron de Tesalia a Colcos bajo el mando de Hazón para la conquista del vellocino de oro. Medea, hija de Cetes, que sabía la magia, se enamoró de Hazón, y le prometió revelarle algunos secretos para que pudiese lograr su fin, con tal que se desposase después con ella. Diole, en efecto, hierbas, con las cuales adormeció y mató a los toros y dragón que guardaban el vellocino, y se lo llevó con Medea, cazándose luego con ella. Explicación Créese escrita esta fábula contra los alquimistas, que después de muchas investigaciones y trabajos, hayan solo una quimera en lugar de la piedra filosofal. Fábula 3 Esón rejuvenecido Luego que Hazón llegó a Grecia con Medea, hicieron todos solemnísimas fiestas públicas para celebrar su vuelta y victoria, menos su padre Esón, que no pudo manifestar su regocijo a causa de estar muy anciano y lleno de incomodidades. Medea, a intercesión de Hazón, le rejuveneció, conservándole la memoria de las cosas pasadas. Explicación Medea era muy sabia en la medicina, arte que suele alargar nuestros días y curar nuestras enfermedades. Esto es lo que Ovidio quiso decirnos en esta fábula. Fábula 4 Las ninfas de Baco rejuvenecidas Viendo Baco que Hazón había sido rejuvenecido, pidió a Medea la misma gracia para las ninfas que le habían criado. Medea se la concedió, y retirándose a casa de Pelias, tío y enemigo de Hazón, la rejuveneció, cosiendo un carnero viejo, degollado y cortado la cabeza, con el juego de algunas hierbas. Persuadió luego a las hijas de Pelias, hiciesen lo mismo para rejuvenecer a su padre, y ellas, creyendo remozarles, le mataron. Explicación Esta fábula es una continuación de la precedente, demostrándonos que la medicina y las hierbas tienen propiedades para conservar y restablecer nuestra salud, y al mismo tiempo manifiesta que obran los remedios según se aplican, si con conocimiento y a tiempo, bien y al contrario. Fábula 5 La ninfa Iria y su hijo El hijo de la ninfa Iria, habiendo visto un novillo de un amigo suyo que le gustó en extremo, se lo pidió, y no habiéndoselo concedido, se tiró desde lo alto de un peñasco y fue convertido en cisne. Su madre, creyéndole muerto, lloró tanto que se deshizo en lágrimas, y fue convertida en una laguna que tiene su nombre. Explicación Ovidio reprende en esta fábula a los jóvenes que tienen envidia de todo lo que ven a los otros, y que se enfurecen cuando no se lo conceden. Fábula 6 Las hormigas convertidas en hombres Estando la isla de Eginia despoblada por la peste, las hormigas fueron transformadas en hombres pequeños que se llamaron mirmidones. Júpiter hizo este prodigio en favor de Eaco, su hijo, que era de aquel país. Explicación Dícese que los mirmidones eran hombres muy pequeños y laboriosos que vivían en cavernas, y recogían durante el estío su manutención para el invierno como las hormigas. Fábula 7 Céfalo y Pócris Céfalo fue arrebatado por la aurora a causa de su hermosura, y no habiendo querido detenerse con ella, se fue disfrazado a ver a su mujer Pócris para probar su fidelidad. Después de bastante resistencia, no creyendo Pócris fuese su marido, Condescendió a su instancia, y tuvo luego tanto arrepentimiento de su delito que se retiró a los bosques. Vivió en ellos algún tiempo, pero Céfalo la hizo volver, y ella le regaló un perro y un dardo. Este dardo tenía la virtud de herir infaliblemente de cualquiera manera que se tirase. El perro fue convertido en piedra estando cazando una bestia salvaje que Temis había enviado para hacer estrago alrededor de la ciudad de Tebas. Explicación En esta fábula se aconseja a los cazados a no probar la fidelidad de sus mujeres, porque es mejor tenerlas en opinión de virtuosas que exponerse a saber que son infieles. Fábula 8 La muerte de Pócris Habiendo Pócris vivido mucho tiempo en paz con su marido, llegó a ser celosa, y se escondió en un bosque para observarle cuando fuese a cazar. Vio Céfalo moverse en las hojas donde estaba escondida, y creyendo fuese la bestia salvaje, la mató con el mismo dardo que ella le había regalado. Explicación Esta fábula se dirige a los celosos para obligarles a corregirse, porque los celos turban la paz y cariño conyugal, ocasionando grandísimos males. Fin de la sección 7 Sección 8 De resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans Libro 8 Fábula 1 Niso y Esila Esila, hija de Niso, rey de Megara, fue traidora a su padre para obligar a que la amase minos que los tenía sitiados. Viole desde lo alto de una torre y, habiéndose enamorado de él, cortó el pelo rubio que tenía, niso en la cabeza, en que estaba cifrada la duración de su reino y vida. Llevó después el cabello a su querido, el cual, horrorizado de semejante traición, no quiso recibirla. Por lo que, desesperada, se precipitó y fue convertida en calandría. Su padre, que la seguía para castigarla, fue convertido en gavilán. Explicación Dos cosas se pueden considerar en esta fábula. La primera, que los que se abandonan a la pasión del amor son capaces de todo. La segunda, que la traición es aborrecible a los mismos que tienen interés en ella. Por el cabello quiso el poeta significar el secreto, el cual, siendo descubierto al enemigo, le es fácil la victoria. Fábula 2 Minotauro Pasifae, mujer de Minos, se enamoró de un toro, y concibió un monstruo que era medio hombre y medio toro. Dícese que la encerraron en el laberinto que Dédalo había fabricado en Creta. Explicación Un capitán de Minos, llamado Tauro, dio motivo a esta fábula, porque Pasifae enamorada de él, concibió un niño en ausencia de su marido. Ovidio, para hacer público sus amores, escribió la fábula del Minotauro. Fábula 3 Teseo Después que Minos venció a los atenienses, les obligó a que de nueve en nueve años le enviasen siete jóvenes para que los devorase el Minotauro. Tocó la suerte a Teseo, que mató al monstruo, y salió del laberinto por medio de Ariana, que le había dado un novillo de hilo para que al entrar atase un cabo a la puerta, y después le sirviese para hallar la salida. Ariadna creyó obligarle con este favor a que se desposase con ella, pero él la dejó en la isla de Nacos, que estaba desierta. Baco la halló muy afligida, la recibió por mujer y colocó su corona entre las constelaciones. Explicación Este laberinto nos figura los desórdenes de esta vida, donde no estamos seguros sino por el hilo de la sabiduría y la razón, que deben guiarnos en todo. Fábula 4 Dédalo, Ícaro y Talo No se atrevió a levantar el vuelo. Explicación Envidioso Dédalo de su sobrino, le precipitó en el mar y se refugió a Creta para evitar su castigo. Sirvió a pacifar en sus amores con Tauro. Minos le hizo poner preso por esta causa y él se escapó en un barco que para que anduviese con más velocidad le puso velas, las cuales no eran aún conocidas. Ícaro, que le seguía en una falva, se fue a fondo por no haber seguido el rumbo de su padre. Fábula 5 Las hermanas de este lloraron tanto a su muerte que fueron convertidas en gallinas. Explicación Los tíos de Meleagro, envidiosos del premio catalán que había obtenido por su servicio, intentaron quitárselo con violencia. Esto es lo que hacen frecuentemente los envidiosos y contra esos dirige el poeta la fábula. Fábula 6 Aquelón y Perimele El río Aquelón se enamoró de la ninfa Perimele, la cual viéndose solicitada por mucho tiempo, condescendió a sus ruegos. Habiendo hipodomante descubierto los amores de su hija, se irritó tanto que desde lo alto de una peña la precipitó al mar. Neptuno, a ruegos de Aquelón, la convirtió en isla. Cinco enayades habían sido también convertidas en isla por haber despreciado al río Aquelón. Explicación Ovidio en esta fábula disfraza agradablemente las obras de la naturaleza, pues el río Aquelón, con sus inundaciones, ha formado las islas del mar, que están enfrente de su embocadura y se llaman Equinades. Fábula 7 Filemón y Bauces Júpiter y Mercurio anduvieron por la Frigia en forma humana y fueron despreciados de todos. Solo Filemón y su mujer Bauces, aunque pobres, les dieron buena acogida. Los dioses en recompensa convirtieron su cabaña en un templo, y a ellos en árboles, después de gozar larga y feliz vida. Explicación Por esta narración vemos cuán agradable es a Dios la hospitalidad. Los que poseen mayores riquezas son por lo común los más duros con los pobres, pero su inhumanidad no queda impune, pues muy comúnmente se ve que son castigados con la pérdida de los bienes que aman con tanta pasión. Cuando al contrario, la hospitalidad tiene muchas veces recompensas temporales. Fábula 8 Proteo Proteo, hijo del océano, tenía las chaves del mar y guardaba los caballos en Neptuno. Sabía lo pasado y anunciaba lo porvenir. Mudaba cuantas formas quería, principalmente la de león, de toro y de jabalí. Aristeo, hijo de Sirene, le consultó para saber el medio de hallar sus abejas, que había perdido, y que estimaba extremadamente. Explicación Proteo era un rey de Egipto que tenía sus estados sobre el mar, y que para hacerse temer mudaba de trajes vistiéndose de tepieles de león, de toro y de jabalí, y esto dio asunto a la fábula. Fábula 9 Erixitón y Metra Erixitón, habiendo arrastrado un monte consagrado a los dioses, fue castigado con un hambre horrible que nunca podía saciar. Metra, su hija para socorrerle, rogó a Neptuno le concediera la virtud de transformarse como Proteo, y el dios que antes la había amado se lo concedió. Su padre la vendió al instante por plata. Ella tomó otra forma, y así la revendió muchas veces, pero habiendo descubierto los dioses el ardid y no hallando con qué saciarse, se comió a sí mismo. Explicación Erixitón era un pródigo, que después de haber consumido sus bienes, vivía a expensas de su crédito, y cometía mil crímenes, hasta que descubierto sus engaños y no teniendo de qué subsistir, se mató a sí mismo. Fin de la sección 8 Resumen en prosa de las Metamorfosis de Ovidio Libro y Vox está en el dominio público Libro IX Hércules y Aqueloo Pidieron muchos a Deyanira, hija de Oeneo, rey de Calidonia, para esposa, y su padre la prometió al que venciese a los otros en un combate. Aqueloo se convirtió en toro para luchar con Hércules, y éste le abatió arrancándole un cuerno. Las náyades le recogieron y le llenaron de frutos, por lo cual es llamado el cuerno de la abundancia. Explicación Dícese que el río Aqueloo es hijo del océano, porque de él limanan todos los ríos. Hércules, que representa la fuerza, le venció porque halló el medio de impedir las inundaciones y de hacer fértil un país que antes estaba destruido. Fábula II El Centauro Neso Luego que Hércules venció a Aqueloo, consiguió a Deyanira. El Centauro Neso, después de pasarla al río Ebeno, intentó robarla, y penetrando a Hércules su designio, le disparó una flecha. Viéndose en ese herido de muerte, dio su camisa llena de sangre a Deyanira, asegurándola que tenía virtud, para hacer que su marido no amase jamás a ninguna otra mujer. La camisa estaba envenenada, y apenas se la puso Hércules, murió. Explicación Debemos aprender de esta fábula, no creer de ligero a las gentes cuyo interior no penetramos. Fábula III Licas convertido en peñasco Creyendo Deyanira que su marido estaba enamorado de Ío, le envió con Licas la camisa que el Centauro Neso le había dado, y apenas Hércules se la puso, sintió abrazarse de un fuego tan violento que arrojó a Licas al mar. Tetis convirtió al inocente criado en peñasco. Explicación La aventura de Licas nos enseña que es peligroso servir a los grandes, porque suelen castigar las menores faltas con gran rigor. Fábula IV Hércules inmortalizado No queriendo Hércules morir del veneno, hizo una pira de leña sobre el monte Eta, y habiendo tendido sobre ella la piel del león Nemeo, se echó encima, colocó la clava bajo su cabeza, mandó a Filoctete pegase fuego a todo y se abrazó. Los dioses la inmortalizaron por sus hazañas, recibiéndola en el cielo donde se casó con Eve, diosa de la juventud. Explicación Hércules es inmortalizado por sus trabajos, para manifestarnos que por ellos conseguimos el cielo y que la virtud jamás queda sin recompensa. Fábula V Irritada Juno convirtió a Galantis en comadreja Explicación Galantis mintió para que su ama pariese, pero como no es permitido hacer mal, aunque de ello resulte bien, en castigo de su engaño se dice que fue convertida en comadreja. Fábula 6 Dríope y Priapo Una ninfoyenda de las caricias de Priapo fue convertida en un árbol llamado Lotos. Paseándose Dríope cerca de una laguna en cuya orilla estaba este árbol, rompió una ramilla para divertir a su hijo, y al instante fue convertida en el mismo árbol, cuyo fruto hace olvidar todas las cosas. Explicación Dríope es convertida en árbol para enseñarnos que no debemos jamás tocar lo que no conocemos, pues a menudo suelen cosas al parecer leves acarrear grandes desastres. Fábula 7 Biblis y Kauno Biblis se enamoró de su hermano Kauno, este huyó de su patria para evitar la persecución, y ella le siguió hasta Caria, donde no consiguiendo su depravado deseo, lloró tanto que fue convertida en fuente. Explicación Ovidio en el ejemplo de Kauno nos hace ver cuán aborrecible es el incesto, convirtió a su Biblis en fuente para manifestarnos que jamás es bastante llorado un crimen semejante. Fábula 8 Ífis y Janta Habiendo Licto mandado a su mujer Teletuza, que si paría hija la matase, no tuvo valor para ello, y la hizo vestir como niño, llamándola Ífis. Dícese que luego que fue joven, mudó de sexo con el favor de Isis, y después de tributar sacrificios a Venus, se despuso con Janta. Explicación Jamás debemos obedecer preceptos injustos. Teletuza fue premiada por haber encubierto el sexo de su hija, y todos estamos obligados a imitarla, impidiendo el mal siempre que esté en nuestra mano. Fin de la sección 9 Sección 10 De resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación del libro Inbox está en el dominio público, grabado por Kendall Regans. Libro décimo Fábula 1 Orfeo y Euridice Euridice fue mordida en un talón por una serpiente, y murió el día de su boda. Orfeo, su esposo, fue buscarla a los infiernos, y embalezó a las divinidades infernales con su voz y su lira, de modo que le concedieron sacarse a Euridice con la condición de que no había de mirarla hasta que saliese del distrito de los infiernos. Pero no habiendo podido abstenerse de verla, fue llevada segunda vez, y Orfeo, desesperado de su infortunio, se retiró sobre el monte Emo. Explicación Preséntasenos aquí un ejemplo de la fe conyugal, y se manifiesta al mismo tiempo cómo pierden muchos el fruto de sus afanes por quererlo coger antes de tiempo. Si Orfeo hubiese tenido paciencia, hubiera gozado más de la compañía de Euridice. Fábula 2 Atis convertido en pino Luego que Orfeo se retiró a los desiertos, tocó su lira con tanto primor que sorprendió a los peñascos, a los animales y a los árboles. El pino, que se hallaba entre éstos, era árbol nuevo, en el cual se había convertido Atis, sacerdote de Sibeles. Explicación 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 Han fingido que Ganímenes, joven príncipe sumamente virtuoso, fue arrebatado por una águila a causa de su sabiduría, para excitar a los jóvenes a profesar la virtud que nos hace amigos de Dios. Fábula 5 Jacinto Jacinto era un joven perfecto. Apolo le amaba con extremo, y un día estando jugando a la raqueta, le mató inadvertidamente, de lo cual tuvo un gran disgusto. Su sangre fue convertida en la flor de su nombre. Explicación Apolo hace nacer las flores en la primavera, y las hace morir con el calor del estilo. De aquí han tomado ocasión para decir que hizo morir a Jacinto. Fábula 6 Los erastos convertidos en toros Los erastos, habitantes de Chipre, sacrificaban a todos los extranjeros que pasaban por su país. Venus, a quien estaba consagrada esta isla, no pudiendo sufrir su inhumanidad, los convirtió en toros. Explicación El poeta finge que los habitantes de Chipre fueron convertidos en toros para echarlos en cara que eran más feroces que estos animales. Fábula 7 Las propétidas Las propétidas eran unas jóvenes que decían que Venus no era diosa, la cual en castigo de su temeridad encendió en su corazón el fuego de la lascivia, con lo cual se abandonaron a la disolución, y luego fueron convertidas en peñas. Explicación Esta fábula nos manifiesta que los que se abandonan a los placeres de la carne se entorpecen de manera que se quedan insensibles como las peñas. Fábula 8 Pygmalion Pygmalion era un escultor que al ver las torpezas de las propétidas, concibió tal aborrecimiento a las mujeres que resolvió no casarse jamás. Hizo luego una estatua de morfil que representaba a Venus, y se enamoró de ella con tal locura que la trataba como si fuese persona humana. Un día suplicó a la diosa del amor que se la animase, y la diosa se lo concedió. Casóse luego con ella y tuvo un hijo llamado Pafo, que fundó la ciudad de Pafos. Explicación Esta fábula quiere darnos a entender que con la vigilancia y la sumisión se consigue rendir el corazón más insensible del mundo. Fábula 9 Mirra y Sin Niro Enamoróse Mirra de su padre Sin Niro, rey de Chipre, y halló medio de engañarle y satisfacer su apetito. Apenas Sin Niro supo el engaño, quiso matar a su hija, pero éste escapó de sus manos, y después suplicó a los dioses la castigasen, las cuales la convirtieron en el árbol de su nombre, sin daño del hijo de que estaba encinta que se llamó Adonis. Explicación El delito del incesto debe causar horror a todos, y si alguno por desgracia le ha cometido, debe arrepentirse como Mirra y pedir el castigo o penitencia, debido a un crimen tan execrable. Fábula 10 Adonis Adonis, hijo de Mirra, fue amado de Venus con la mayor ternura a causa de su extremada belleza. Un día, estando cazando, echó sus perros a un jabalí que había atravesado con una flecha, y el animal se volvió contra él con la mayor furia y le mató. La diosa le convirtió en flor. Explicación Los hombres más hermosos no son regularmente los más animosos ni más fuertes. Adonis fue convertido en flor para enseñarnos que la belleza es de corta duración. Fábula 11 Atalanta e Hipomenes Atalanta, hija de Esquineo, fue solicitada en matrimonio por muchos, y su padre la ofreció al que la ganase en correr porque lo hacía con una celeridad extraordinaria. Hipomenes se presentó, y Venus le entregó tres manzanas de oro, para que arrojándolas en la carrera una tras otra, la venciese. En efecto, Atalanta se bajó a acogerlas, con lo cual se adelantó Hipomenes, ganó y se casó con ella, pero no habiendo tributado a Venus las gracias por su auxilio, convirtió al ingrato en león y a Atalanta en leona. Explicación El que cierra los ojos al resplandor del oro, resistirá todas las otras tentaciones. Por más prudente que sea una mujer, si ama con exceso el dinero, triunfarán de su virtud, pues el que conozca su flaqueza, si es liberal, se familiarizará con ella a fuerza de dádivas, que a la prueba de esta batería no se haya defensa. La torre de Danae, cuidada por tres guardas vigilantes, no pudo defenderse de una lluvia de oro, y la ligereza de Atalanta se cortó por el brillo de este mismo metal. De resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans. Libro undécimo. Fábula I. Orfeo y las vacantes. Habiendo Orfeo perdido enteramente a Euridice, aborreció con tan grande extremo a las mujeres, que irrigadas las de tracia de su desprecio, le quitaron la vida durante las fiestas de Baco, y este dios las convirtió en árboles. Explicación No debemos tener ni descubrir odio a persona alguna, pues no hay enemigo, por pequeño que sea, que le falte ocasión de hacernos daño. Esto es lo que la fábula nos enseña. Fábula II. Midas. Midas era un rey de Frigia, de ningún talento y extremadamente ávaro. Los aldeanos le presentaron a Sileno, y él se le volvió a Baco. Deseoso éste de corresponder al beneficio, ofreció concederle cuanto pidiese. Minas pidió le diese virtud para convertir en oro cuanto tocase, y así le fue otorgado. Pero viendo después que hasta los alimentos se le convertían en oro, suplicó a Baco le quitase la virtud, y lo consiguió lavándose las manos en el río Pactolo. Habiendo opinado que la flauta del dios Pan era más grata a sus oídos que la lira de Apolo, fue castigado por este dios dándole orejas de asno. Explicación. Midas, para satisfacer su avaricia juntando dinero, lo vendió todo. Por esto le atribuyeron el poder de convertirlo todo en oro, y como no tenía talento alguno, le aplica en las orejas de asno, insignia de la estupidez. Fábula 3. Las Cañas Parleras El barbero de Midas, cuando le rasuraba la cabeza, notaba que tenía orejas de asno, y no se atrevía a decirlo a nadie por temor de ser castigado. Pero, viniéndole gran deseo de publicarlo, se fue a un lugar oculto, hizo un hoyo en la tierra, y dijo en él lo que había notado en la cabeza de Midas. Cubrió luego el hoyo con tierra, y se retiró. Después, nacieron cañas en el mismo lugar, que cuando las agitaba el aire, publicaban que Midas tenía orejas de asno. Explicación Esta fábula es una advertencia a los grandes señores, para que se guarden de que nadie les vea obrar cosa alguna que no sea digna de su clase, porque aunque no haya quien se atreva a decirle sus defectos cara a cara, no falta quien los haga público. Las cañas son las plumas de los historiadores, que no disimulan nada. Fábula 4. La Homedonte y Esione Apolo y Neptuno disfrazados, se concertaron con el rey La Homedonte, para fabricar los muros de Troya, mediante cierto estipendio. Mas, resistiéndose La Homedonte a satisfacerlo, acabada la obra, envió a Neptuno un monstruo marino, que destruyó todo el país. Esione fue expuesta a su ferocidad de orden del oráculo, y Hércules la libertó. Viendo después que La Homedonte no le daba ninguna muestra de agradecimiento, arruinó la ciudad de Troya. Se llevó a Esione y la casó con Telamón. Explicación. Por el disfraz de Apolo y Neptuno, se nos quiere dar a entender que nada se hace en el mundo que no sea disposición de Dios, y por la destrucción de Troya, que los males que Dios nos envía son regularmente castigo de nuestra ingratitud. Fábula 5. Tetis y Peleo Tetis, diosa del mar, fue amada de Júpiter, pero no quiso esposarse con ella a causa de haber predicho el oráculo que daría a luz a un hijo que sería mucho mayor que su padre. Obligó a Peleo a que se casase con ella porque le había sorprendido, hallándola dormida, y a ella que le recibiese por marido, no obstante que mudó varias formas para resistirse. De esta unión salió el valeroso Aquiles. Explicación. Han fingido que Tetis mudó diferentes formas para evitar su casamiento con Peleo, a fin de enseñarnos que las mujeres saben ocultar sus ideas y usar de artificios cuando quieren conseguir algún fin. Fábula 6. De Dalión y Quione Quione era una ninfa amada de Apolo y de Mercurio. Tuvo dos hijos, el uno llamado Tilamón, que pasó por hijo de Apolo porque cantaba perfectamente, el otro llamado Autólico. Se atribuía a Mercurio a causa de su sutileza. Quione cobró tanto orgullo de verse madre de estos dos hijos que osó anteponerse a Diana, y esta diosa la mató de un flechazo que la traspasó la lengua. De Dalión, su padre, se precipitó desde lo alto del monte Parnaso y fue convertido en halcón. Explicación. Ovidio, por las inclinaciones diferentes de los hijos de Quione, quiso manifestar que regularmente los hijos tienen las mismas inclinaciones que su padre, y qué naturaleza suele regularmente observar esta ley. De Dalión era un tirano que hasta después de transformado, conservó su crueldad. Fábula 7 Seix y Alcione Seix hizo un viaje para ir a consultar el oráculo, y a su vuelta pereció en el mar. Alcione, su esposa, rogaba diariamente a Juno le volviese con felicidad. La diosa envió a Morfeo durante la noche para que la diese noticia del naufragio. Apenas Alcione oyó la desgracia, se fue a la orilla del mar donde se había despedido de Seix, y viendo a lo lejos fluctuar el cadáver sobre las aguas, se arrojó a ellas, y ambos fueron convertidos en halcones. Estas aves hacen sus nidos sobre el mar, y se observa que mientras se empollan, están las aguas tranquilas. Explicación. Como Seix y Alcione se amaban extremadamente, han fingido que se convirtieron en halcones, aves que nunca se separan, el macho y la hembra. Por esta fábula quiso Ovidio inspirar a los casados una recíproca perpetua amistad. Fábula 8. Esaco y Esperia. Huyendo la ninfa Esperia de Esaco, hijo de Priemo, que estaba enamorado de ella, fue mordida por una culebra, y murió en el campo. Esaco se afligió tanto de haber sido causa de su muerte, que se precipitó en el mar, y fue convertido en cuervo. Explicación. La culebra nos presenta la maledicencia, que jamás deja de morder la reputación de las doncellas cuando se dan a galanteos, y para que se contengan, se escribió esta fábula. Fin de la sección 11 Sección 12 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reigans Libro Duodécimo Fábula 1 La serpiente convertida en piedra Agamenón, jefe de la escuadra de los griegos que había de sitiar la ciudad de Troya, Estando haciendo un sacrificio a Júpiter, vio una serpiente que se comía ocho pajarillos en un nido, y que también devoró a la madre que revoloteaba alrededor. Esta serpiente fue convertida en piedra. Calcas explicó este prodigio, asegurando que el sitio de Troya duraría tantos años como pajarillo se comió la serpiente, pero que la ciudad no se tomaría hasta los diez. Explicación Todos los oráculos de la antigüedad eran supersticiones, en las cuales han querido imitar las profecías del Antiguo Testamento. Fábula 2 Ifigenia Estando la flota de los griegos en un puerto de la Beosia, mató a Agamenón, una sierva consagrada a Diana. Irritada la diosa, movió una tempestad que impidió la salida de las naves. Agamenón consultó al oráculo y le fue respondido, era necesario sacrificar a su hija Ifigenia. Dispuso a Agamenón el sacrificio, pero Diana libertó a Ifigenia poniendo una sierva en su lugar. Explicación Esta fábula tiene mucha semejanza con el sacrificio de Abraham, y nos hace ver que Dios se satisface apenas ve nuestra obediencia, pues quiere estemos siempre prontos a sacrificarle lo que más amamos cuando lo pida. Fábula 3 Signo Signo era un hijo de Neptuno, que no podía ser herido por más golpes que recibiese, combatió por los troyanos cuando los acometieron los griegos, y resistió mucho tiempo los esfuerzos del valeroso Aquiles, pero cuando este príncipe que no podía herirle se echó sobre él y le sofocó, su padre le convirtió en cisne. Explicación Signo, hijo de Neptuno, nunca había sido herido ni vencido, mas al fin tuvo que rendirse al valor de Aquiles. Esto nos manifiesta que no hay fuerza en el mundo que no pueda ser vencida por otra mayor, y enseña también a los héroes que no deben vanagloriarse de su espíritu y valor, porque la suerte de las armas es muy incierta. Fábula 4 El combate de los centauros y los lapitas Los centauros eran unos pueblos de Tesalia que fueron a las bodas de Pirito e Hipodamia, y queriendo robar a ésta, los lapitas con Teseo se lo impidieron, venciéndolos después de un largo combate. Explicación Los centauros se embriagaron en las bodas de Pirito y dirigieron a Hipodamia algunos dichos deshonestos. Los lapitas que eran de Tesalia, como ellos, viendo su ridículo atrevimiento, los obligaron a retirarse. Fábula 5 Cenis Era Cenis una joven amada de Neptuno. Pidió al dios la convirtiese en hombre invulnerable, y se lo concedió. Hizo después grandes acciones, pero en el combate de los lapitas con los centauros le abrumaron echándole muchos árboles encima. Neptuno, apiadado de su desgracia, le convirtió en pájaro. Explicación Cenis era un joven perfecto, que durante su infancia pasó por niña a causa de su grande hermosura. Cuando fue mozo, se inclinó a las armas, y se distinguió con grandes acciones, pero fue vencido por fuerzas superiores, figuradas en los árboles, y cuando la fábula dice que se convirtió en pájaro, quiere darnos a entender que su fama se extendió por todo el mundo. Fábula 6 Esta parte del cuerpo no había recibido la virtud que las otras Explicación Por la muerte del valeroso Aquiles, vemos que no era inmortal, y que los más valientes mueren muchas veces a manos de los más pusilánimes. Fin de la sección 12 Sección 13 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans Libro decimotercio Fábula 1 Ulises y Ajax Estos eran dos capitanes griegos que se disputaron por mucho tiempo las armas de Aquiles. Obtuvo las Ulises por sentencia de los principales capitanes de la Grecia, lo cual enfureció tanto a Ajax que se mató a sí mismo, y su sangre fue convertida en la flor que se llama Jacinto. Explicación La mayor parte de los hombres creen que el valor y las virtudes militares se deben preferir para el gobierno de los estados a la sabiduría y a la política. Dos grandes hombres disputaron las armas de Aquiles, el uno sobresaliente por el ánimo y la fuerza, y el otro por la elocuencia y el consejo. Ajax era más solcado, y en este caso el político pudo más que el militar. Así, los grandes imperios duran poco cuando no son gobernados por la sabiduría. Fábula 2 Écuba convertida en perra Esta princesa era hija de Dimantes, y casó con Príamo, rey de Troya. Después de la muerte de su marido, se retiró sobre el sepulcro de sus hijos y tuvo gran desconsuelo y rabia al ver el cadáver de Polidoro, su último hijo, muerto por la traición y ambición de Polinéstor, que arrancó a éste los ojos, y cuando oía de los tracios, vasallos del tirano que la perseguían, fue convertida en perra. Explicación El excesivo cariño de esta madre por sus hijos fue la causa de su ruina. Fábula 3 Megnón Megnón, hijo de Titón y de la Aurora, fue muerto por Aquiles en el sitio de Troya. Su madre obtuvo de Júpiter que las cenizas de su hijo fuesen convertidas en pájaros. Explicación Los pájaros que nacieron de las cenizas de Megnón significan la fama de su mérito extendida por todo el universo. Fábula 4 Eneas Después de la destrucción de Troya, Eneas se salvó en Delfos con su padre Enquises y su hijo Ascanio, llevando consigo a los dioses Penates. Allí fue recibido de Anio, sacerdote de Apolo, que le hizo mil honras y le trató con mucha magnificencia. Explicación Eneas se nos presenta como un hombre de una virtud tan heroica, que después de ver perecer a su patria, no dejó de esperar que los dioses le auxiliaran. En efecto, si permitieron las desgracias que sufrió, fue para exaltar más su gloria. Fábula 5 Las hijas de Anio Habiendo las hijas de Anio obtenido el poder de convertir cuanto tocasen en vino, trigo y aceite, los griegos las robaron para que abasteciesen su armada, y ellas recurrieron a Baco, el cual las convirtió en palomas. Explicación Han fingido que las hijas de Anio convertían cuanto tocaban en trigo, vino y aceite, porque habían acumulado muchos frutos con su grande economía. Fábula 6 Las hijas de Orión Orión tenía dos hijas que se presentaron en sacrificio por el bien de su patria, inmolándose ellas mismas con una resolución heroica. Dedicaronlas un funeral tan suntuoso que manifestó la justicia que se hacía a su famosa acción. De sus cenizas salieron dos jóvenes coronados. Explicación Los jóvenes coronados que salieron de las cenizas de las hijas de Arión nos manifiestan que la virtud siempre es recompensada. Este ejemplo nos debe excitar a amar a nuestra patria y a tomar las armas para defenderla siempre que lo necesite. Fábula 7 Asis, Polifemo y Galatea Polifemo, cíclope de Vulcano, amaba apasionadamente a la ninfa Galatea, y teniendo celos de Asis, le mató con una piedra que arrancó del monte Etna. Galatea, que había profesado cariño a Asis, convirtió su sangre en un río de su nombre que pasa por Sicilia. Explicación La ninfa Galatea sintió mucho la muerte de su amante Asis, y vertió tantas lágrimas sobre su sepulcro que dio lugar a que se dijese había convertido en río la sangre de su amante. Fábula 8 Salió del mar en un paraje oculto, donde se mantuvo algunos días. Volvió después al puerto a vista de gran concurso, y preguntándole a sus amigos dónde había estado, respondió que dentro del agua con los dioses marinos. Quiso repetir el ensayo y fue devorado por un gran pez. Como vieron que no volvía, se extendió la voz de que los dioses del mar le habían recibido en su compañía. Fin de la sección 13 Sección 14 de Resumen en prosa de las metamorfosis de Ovidio Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans Libro XIV Fábula 1 Esila Circe, mágica, famosa, celosa de Esila porque el dios marino Glauco se había enamorado de ella, envenenó el agua donde se bañaba, y la hizo tomar del vientre abajo una figura tan horrible que causando la horror a ella misma, se precipitó en el mar de Sicilia, y fue convertida en un peñasco contra el cual las olas forman un ruido parecido al ladrido de los perros. Explicación Los celos son una pasión que ciega a los que se entregan a ella, pues cometen los mayores crímenes, como lo vemos en Circe, que se sirvió del veneno contra Esila, de quien estaba celosa. Fábula 2 Los Cécropes Los Cécropes eran ciudadanos de unos pueblos muy lascivos y engañosos. Júpiter los convirtió en monos, y los destinó a la isla Pitecusa. Pitecus es palabra griega que significa mono. Explicación Los monos son regularmente de inclinaciones perversas, y esto dio lugar a Ovidio para decir que los hombres lascivos y engañosos fueron convertidos en estos animales. Fábula 3 Eran doncellas que anunciaban lo porvenir. Apolo se enamoró de Cumia, y viendo que pasaba la vida inocentemente, se la alargó. Esta mujer quiso más que tuviese término su vida, conservando la castidad, que ser inmortal perdiéndola. Fábula 4 Los compañeros de Ulises se presentaron a Circe, la cual les dio buena acogida y les dispuso una bebida muy deliciosa. Apenas lo hubieron bebido, fueron convertidos en cerdos por los encantos de esta maga. Explicación Estando la tropa de Ulises con Circe, a fuerza de beber se embriagaron, y han fingido que se convirtieron en cerdos porque los veodos se parecen mucho a estos animales. Fábula 7 Pico convertido en pájaro Pico era un rey de Italia, a quien Circe convirtió en el pájaro llamado Pico Verde, irritada porque no condescendió a sus deseos impuros. Explicación Circe hizo pasar por salvaje a Pico porque la despreció. Nosotros debemos loarle por no haber querido condescender con los deseos de esta mujer impura. Fábula 8 Los pájaros de Diómedes Diómedes fue un capitán que hirió la mano a Venus estando en el sitio de Troya. La diosa, para vengarse, convirtió en pájaros a cuantos volvían con él en su nave, y fueron llamados los pájaros de Diómedes. Explicación Venus no representa la divinidad ultrajada, castigando a los compañeros del hombre que lo ofendió. Esto nos debe retraer de las malas compañías. Fábula 9 Las naves de Eneas convertidas en ninfas Las naves de Eneas eran fabricadas con pinos consagrados a Cibeles. Esto obligó a la diosa a pedir a Júpiter las convirtiese en ninfas luego que Juno las puso fuego. Esta fábula se ve en Virgilio. Explicación La piedad de Eneas ha obligado a decir que los dioses, por conservar sus naves, las habían convertido en ninfas. Fábula 10 El pastor convertido en olivo Un pastor se burló de unas ninfas que bailaban, remedándolas ridículamente, y fue convertido en olivo salvaje en castigo de su grosería. Explicación Es fácil de conocer que esta fábula se inventó para manifestar que las burlas son insufribles en la sociedad civil, y que se debe desterrar de ella a los burlones. Fábula 11 Eneas deificado Eneas, después de muchos trabajos, llegó a una extrema vejez, y en consideración a su virtud y a los ruegos de su madre Venus, fue recibido en el número de los dioses. Explicación Este es el retrato de un hombre ilustre por su piedad y valor, cualidades que le han exaltado hasta llegar los poetas a fingir que se le había colocado en la clase de los dioses. Fábula 12 Bertumno y Pomona Bertumno, dios de la primavera, se enamoró de la bella Pomona, y no pudiendo conseguirle amase, tomó la forma de una mujer anciana, y habiéndola persuadido a que se casase con él, volvió a su primera forma y se desposó con ella. Explicación Vemos por esta fábula el poderío que las mujeres ancianas tienen para seducir a los jóvenes. Estas las creen fácilmente sin recelo, y su ejemplo les conduce fácilmente al mal. Fábula 13 Ífis y Anaxárete Ífis era un hermoso joven que amaba extremadamente a Anaxárete, y como no consiguiese verse correspondido, se ahorcó delante de su puerta. Apenas Anaxárete lo supo, se burló, y la diosa Venus la convirtió en peñasco en castigo de su insensibilidad. Explicación De esta fábula debemos sacar dos provechos, el uno no abandonarnos a la pasión del amor, y el otro no complacernos del daño del prójimo, sino compadecerle. Fábula 14 Rómulo y Ercilia Rómulo, después de muchas conquistas, fue llevado al cielo y puesto en el número de los dioses con el nombre de Quirino. Su mujer, Ercilia, fue recibida entre las diosas con el nombre de Ora. Explicación Esta fábula ha sido inventada, como otras muchas, para excitar a los jóvenes a la virtud por la esperanza de la recompensa que los hará eternamente dichosos. Fin de la sección 14 Sección 15 de Resumen en prosa de las Metamorfosis y Ovidio Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggans Libro decimo quinto Fábula 1 Misilo Misilo era hijo de Alemón y habitante de Argos. Salió de su patria para ir a Italia, donde fundó una ciudad sobre la ribera de Esar, que llamó Crotona, por haber sido enterrado allí Crotón. Explicación Este libro no contiene transformaciones, pues no se leen en él más que epítomes, los cuales sólo tienen relación con la historia. Fábula 2 Pitágoras Pitágoras fue un gran filósofo que salió de su país para Italia, y se retiró a Crotona, donde enseñó su doctrina. Numa Pompilio le fue a oír, y quedó admirado de sus razones. Explicación Pitágoras declamó contra la disolución, y exhortó a la frugalidad. Creyó, como los egipcios, en la transmigración de las almas, la cual es un gravísimo error. Fábula 3 Numa Pompilio Después de la muerte de Rómulo, el pueblo colocó en el trono a Numa, en consideración a su piedad. Él estableció ceremonias, sacrificios, sacerdotes, agoreros, y en fin, todo lo perteneciente al culto de los dioses. Reino a largo tiempo, y en su muerte fue llorado de todo el mundo, y particularmente de su mujer Egeria, que se retiró a la selva Aricina, a fin de que nadie interrumpiese sus lágrimas. Explicación Rómulo había fundado el imperio romano a fuerza de armas, y Numa Pompilio le conservó por la piedad y religión que estableció en el pueblo. Fábula 4 Hipólito Hipólito era hijo de Teseo. Fedra, su madrastra, se enamoró de él, y no pudiendo atraerle a sus deseos, le acusó de haberla querido violentar. Esto lo obligó a huir de su patria, y un monstruo marino espantó los caballos de su carro, el cual se volcó, y fue Hipólito hecho pedazos. Diana, atendiendo a su castidad, hizo que Esculapio le resucitase. Explicación La historia de Hipólito tiene alguna semejanza con la de Josef, y con la de otros príncipes, de quienes la historia cuenta han sido sacrificados a la furiosa lascivia de sus madrastras. Esto nos enseña a conservar siempre la castidad, virtud que no queda jamás sin recompensa. Fábula 5 De la ninfa Egeria Egeria, mujer de Numa, se retiró a los bosques para llorar la muerte de su esposo, y deshaciéndose en lágrimas, fue convertida en fuente. Explicación Este es otro ejemplo del amor que deben profesar las mujeres a sus maridos. Fábula 6 Tajes Un aldeano de Toscana, estando labrando, vio un terrón que se movía por sí mismo, el cual, dejando su primera forma, tomó la de un niño que empezó a hablar al instante, anunciándolo por venir, y le puso por nombre, Tajes. Explicación Tajes era un hombre ilustre por su sabiduría, y fingieron venía de un nombre de tierra, porque era de bajo nacimiento. Fábula 7 El dardo de Rómulo Estando Rómulo sobre el monte Palatino, fijó su dardo en el suelo, y al instante produjo raíces, ramas y hojas, formándose un grande árbol que daba mucha y fresca sombra. Explicación Se ha dicho que, habiendo este rey arrojado un dardo, se convirtió en un grande árbol, y que esto fue un presagio de que el imperio romano llegaría a ser muy floreciente. Fábula 8 Cipo Benulio Cipo Benulio, volviendo victorioso a Roma, al llegar cerca del Tíber, reparó que tenía cuernos en la cabeza. Consultó a los adivinos para saber qué anunciaba aquella novedad tan extraordinaria, y diciéndole era señal de que reinaría en Roma, no quiso entrar en la ciudad. Explicación Cipo era un pretor romano que rehusó el imperio, y por esto fingieron, según el lenguaje de los antiguos, que tenía cuernos en la cabeza, para expresar la fuerza de su grande espíritu. Fábula 9 Esculapio Habiéndose introducido en Roma una peste que hacía gran destrago, recurrieron a Esculapio, dios de la medicina, y le llevaron por la ciudad en la figura de una serpiente. Todos los habitantes fueron aliviados de sus males, y en reconocimiento le fabricaron un templo donde fue adorado bajo la figura de un dragón. Explicación Esta fábula tiene semejanza con la serpiente de metal que Moisés hizo colocar en el desierto, dando la virtud para curar todas las enfermedades de los israelitas. La serpiente es símbolo de la prudencia, que deben tener los médicos, y es animal que sirve para curar muchas enfermedades. Fábula 10 Julio César Julio César, emperador de los romanos, fue asesinado por Bruto, dentro del senado, y su alma se convirtió en un cometa, que la diosa Venus introdujo en el cielo, por lo que la memoria de este grande hombre durará eternamente. Explicación Después de la muerte de Julio César, apareció en el cielo un cometa, que dio lugar a esta fábula. Fin de resumen en prosa de las metamorfosis de Publio Ovidio Nazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.